Tanto tiempo que vivimos juntos y ahora estamos alejados La distancia no se me hace grande para yo recuperarla Han visto barrera y camino con espina, pero han clavado mi vida Estoy ahí lado, quiero tenerla nuevamente para yo sentirme vivo Te ofrezco oro y la luna para ver si en el futuro puedo conquistar esa flor Te ofrezco oro y la luna para ver si en el futuro puedo conquistar esa flor Quiero tener la luz de ella para ser iluminado Porque estoy hasta abajo, ella es mi salvavidas En la cama me prendió, luego ella se marchó Cuando el fuego me dejó y preso quedé yo Y la llave se fue lo inmenso Soy yo con ella, estoy en ella Quiero que vuelva para brillar con esa prenda Soy yo con ella, estoy en ella Quiero que vuelva para brillar con esa prenda Tanto tiempo que vivimos juntos Y ahora estamos alejados La distancia no se me hace grande para yo recuperarla Han visto barrera y camino con espina, pero han clavado mi vida Estoy ahí lado, quiero tenerla nuevamente para yo sentirme vivo Te ofrezco oro y la luna para ver si en el futuro puedo conquistar esa flor Te ofrezco oro y la luna para ver si en el futuro puedo conquistar esa flor Quiero tener la luz de ella para ser iluminado Porque estoy hasta abajo, ella es mi salvavidas En la cama me prendió, luego ella se marchó Cuando el fuego me dejó y preso quedé yo Y la llave se fue lo inmenso Soy yo con ella, estoy en ella Quiero que vuelva para brillar con esa prenda Soy yo con ella, estoy en ella Quiero que vuelva para brillar con esa prenda Entra con mambo Y la llave se fue lo inmenso Ya está con ella, debajo de ella Y la llave se fue lo inmenso Y la llave se fue lo inmenso Y la llave se fue lo inmenso ¡Suscríbete!